¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad. Como todos los domingos tenemos el placer de encontrarnos para poder conocer diferentes localidades del interior de la provincia en lo que respecta a sus actividades turísticas, culturales, productivas, educativas, deportivas y en el día de hoy nos vamos a dedicar a los ingresos económicos a través del turismo y a la revaloración de la cultura dentro del Plan Maestro Iberá que tiene muchísimas obras en lo que respecta también a energía, a caminos, a mejoramiento de la calidad de vida de los correntinos de más de 13 localidades que abarca el Plan Maestro Iberá. Para conocer estos beneficios nos fuimos hasta Capital Federal y dialogamos en primer lugar con quien es Ministro de Turismo de Nación, Gustavo Santos y también hablábamos con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman. Hola. Profesor Gustavo Santos, Ministro de Turismo de la Nación. Para nosotros es un placer que nos haya recibido con esta temática. Para nosotros es importante y queremos conocer qué importancia tiene el Iberá en el marco del turismo nacional. Bueno, el Iberá es, en el marco del turismo nacional, probablemente, y lo va a ser, uno de los íconos de la Argentina de aquí en adelante. Te digo que no tengo en ningún lugar a dudas que se convirtió Iberá en la prioridad número una de mi gestión. Porque antes de haber asumido, cuando el presidente Macri me había convocado, yo ya tuve en mis manos esta visión de Iberá que me hizo llegar el gobierno de Corrientes. y yo ya tuve en mis manos, a partir de esa visión que me hizo llegar el gobierno de Corrientes, estuve ya en mi cabeza lo que íbamos a hacer en Iberá, lo que iba a representar a Iberá para mi política de turismo y lo que iba a representar a Iberá para nuestra gestión. Previo a asumir. Previo a asumir, yo ya lo había puesto a Iberá en el primer lugar de las prioridades. Si hoy das vuelta por este ministerio, te vas a dar cuenta, Virginia, que todo el mundo tiene claro lo que es Iberá. Todo el mundo. No hay subsecretario, no hay director nacional, no hay director de planta que no sepa lo que es Iberá. ¿Y cómo será que saben que el ministro tiene una obsesión casi con el desarrollo de este emprendimiento? Gracias a Dios. Que nosotros estamos desarrollando una nueva plataforma de innovación turística que va a ser de punta a punta y los muchachos que están trabajando en ello, los técnicos, los especialistas en sistemas que están trabajando en esto, le tenían que poner un nombre. Finalmente la plataforma que va a liderar todo, va a manejar todo el sistema informático del ministerio y que va a ser seguramente una de las plataformas más modernas de gestión turística de Sudamérica, se llama Iberá. Y con el nombre original, es decir, con la Y y con la B corta, que está a todos modos de sus raíces. Así que Iberá está en todos lados en este ministerio. Esa es la valoración entonces que le da para algo tan nuestro. Y nosotros como pobladores, y en algunos casos gente de Iberá, como pobladores desde toda la vida, tienen una valoración por el terreno. ¿Qué importancia se le da en el turismo a quienes viven, conocen en profundidad todas las actividades que se realizan en el Iberá? Bueno, en realidad el sentido finalmente es ese. Cuando yo digo que no hemos convertido a Iberá en la primera de nuestras prioridades, tiene que ver con que para nosotros funciona como un modelo. Es el famoso modelo de desarrollo endógeno, desarrollo local a partir del turismo. Bueno, nosotros cuando hablamos con el presidente Macri, una de las cosas que tuvimos muy en claro es que hay sectores enteros de nuestra patria, sectores enteros, destinos enteros de la Argentina, que si no son conducidos, liderados por un proyecto turístico, probablemente, difícilmente llegue otra actividad económica para dar trabajo, para generar desarrollo, productividad y empleo, que es lo que buscamos. Hay, te podría mencionar, cientos de lugares de la Argentina, cientos, inclusive de mi propia tierra, de Córdoba, hay cientos de destinos que si no fuera por el turismo, o que el turismo representa, no sé, el 80, el 90% de la actividad económica de esa gente, la mayoría vive en el turismo. Y con el eslogan de la industria en chimenea también, que es importante. Claro, pero entonces, en el proyecto LIBERA, vos pensás que nosotros lo que visualizamos es la posibilidad de convertir, tener el parque ecoturístico más importante desde el punto de vista de la biodiversidad de Sudamérica. Un parque ecoturístico de 700.000 hectáreas. Un proyecto de gestión, además, de ingeniería de consenso extraordinario, porque están las 550 hectáreas de la provincia de Corrientes, está las 150.000 hectáreas que donó a la nación la fundación de Tomkin, pero están también involucrados todos los municipios que participan de eso, las comunidades, el sector privado. Es decir, es un gran desafío que hemos asumido todos. El milagro de LIBERA, el milagro de LIBERA, y el que va a hacer que LIBERA sea uno de los grandes atractivos del turismo argentino nacional e internacional, es esto, que nos hemos convencido todos de que entre todos, juntos, detrás de un objetivo común, no solamente vamos a desarrollar uno de los futuros grandes hitos del turismo argentino, al nivel de Catarata, al nivel de Perito Moreno, sino que además vamos a generar una estrategia de desarrollo local, de desarrollo endógeno, para que tengan sentido la vida de la gente que vive en la zona. Para mejorar esa calidad de vida. Para que haya calidad de vida, para que haya arraigo, para que haya arraigo. Vos imaginate lo que significa que la gente no se vaya de donde nació, que la gente sepa que en el lugar que nació es una bendición, que es allí donde puede encontrar su trabajo. Yo cuando, y yo ya no he vivenciado esto, hay en los correntinos un maravilloso orgullo por su tierra. Habla lógicamente de algo que conoce, estuvo en el LIBERA hace muy poquito, en una de las últimas visitas cuando presentó el plan. Cuando le llegaban las carpetas con las fotos, cuando el gobierno le contó, miren, esto es IBERA y queremos que nos ayuden. Y después pudo vivenciarlo. ¿Hay una gran diferencia? ¿Qué sintió? ¿Se dio cuenta que esas fotos y que esos videos eran tan reales o eran mucho más? ¿Qué sintió? No, no solamente me, yo ya estaba convencido, lo que vivencié fue, yo ya estaba convencido de lo que era el impacto natural, el recurso. Sí. Sabía que ese recurso, a partir de nuestro profesionalismo, lo debíamos convertir en un producto. Bien, potenciarlo. Pero ya había también, porque uno técnicamente lo sabe, y por la planificación del impacto que estuvo a tener en la gente. Pero nunca es lo mismo que ya estar en contacto con la gente. El enamoramiento final con IBERA y con Corrientes, para este ministro, estuvo dado por la gente. Cuéntanos un poco de qué forma se llevan adelante acciones para potenciar lo que es Esteros de IBERA desde su ministerio. Sí, bueno, por un lado la buena noticia es que hay un ministerio de ambiente, ¿no? Es algo que en realidad no tiene que ver con nosotros, que hoy circunstancialmente estamos a cargo, sino con un largo recorrido de la sociedad argentina y tantas participaciones de aquellos que defendieron el ambiente y planteaban que tenía que tener una estrategia de política de Estado. Nosotros no nos imaginamos un futuro donde la República Argentina deje de tener un ministerio de ambiente y desarrollo sustentable y esto es sumamente importante. Por el hecho de que tenemos, como dice la constitución de nuestra nación, que entender el ambiente como un derecho humano, poder vivir en un ambiente sano y equilibrado, desarrollar actividades productivas, pero también tenemos un deber que es preservarlo para que las próximas generaciones tengan el mismo derecho que nosotros. Entonces, IBERA, sus Esteros y estos nuevos proyectos tienen que ver con disfrutar del bien y el don que la tierra bendita nos da, y una provincia maravillosa como Corrientes, pero también la gran responsabilidad de cuidarlo y preservarlo, que no es en contra de la actividad productiva, sino una actividad productiva, responsable y sustentable. Producir naturaleza, como le decimos. Y eso, Corrientes, justamente se está posicionando con esta idea de que parque no significa que sus comunidades locales no puedan crecer, desarrollarse, agregar valor y al mismo tiempo afirmar su identidad, que forma parte de la diversidad también cultural de la Argentina. Y que es como un plus de valor a la llegada del turista también. Cuanto más correntinos seamos todos, el servicio que se le puede brindar es único. Sin duda. Por eso, en el Ministerio de Ambiente también tenemos la buena noticia que la Administración de Parques Nacionales está también dentro de nuestra jurisdicción. Antes estaba orientado solo al área de turismo y ahora estamos articulando turismo, parques nacionales, ambiente, desarrollo sustentable y cultura, porque en última instancia estamos hablando, como vos decías, bueno, fabricar naturaleza y también participar en nuestra cultura y dar ese beneficio adicional que es conocer al pueblo correntino y a su identidad. ¿Cómo estamos trabajando? Estamos trabajando también de una manera muy innovadora, que es respetar la jurisdicción propia de la provincia, al parque provincial, con todo su desarrollo, sumarle también la dimensión de un parque nacional e incorporar también una donación de TLC, del trabajo que Tompkins venía desarrollando y que luego de su fallecimiento temprano y trágico se ha dispuesto también esta donación. Esto va a significar que, claro, que se va a llamar Parque Iberá justamente porque tiene componentes heterogéneos, pero que van a estar integrados en una única unidad de administración pero fundamentalmente respetando la soberanía y la idiosincrasia de la provincia de Corrientes, entendiendo que la nación tiene que prestar un servicio, tenemos que sumarnos y trabajar simétricamente, algo que también es una novedad, respetar nuestro federalismo, nuestras autonomías provinciales y agradecer muy especialmente a los representantes, no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo, de la provincia de Corrientes, que ya están tramitando y trabajando para que terminemos de integrar esta unidad territorial y ambiental y empecemos ya a hacer el trabajo de esta próxima etapa. Bien, CLT sigue participando porque ellos hicieron una donación de tierras, pero el trabajo que han hecho en los últimos años, que de alguna forma es el resultado que podemos disfrutar en el día de hoy, ¿de qué forma se va a integrar a trabajar lo que es la asociación CLT, que deja de tener algún derecho seguramente, pero tiene otros o sigue teniendo actividad? Sí, te diría no solamente que va a seguir trabajando, sino que lo va a poder extender, porque estamos tratando de que todos los parques nacionales tomen el modelo de CLT, pionero en el Estero Iberá, para que sea una práctica, lo que se conoce como rewiling, o volver al ambiente salvaje de las especies para que en su preservación no haya solamente conservación, sino restitución y regeneración de los ecosistemas, donde estas especies en extinción ya no estén ni en cautiverio, sino justamente vuelvan a su vida integrada con el hábitat, vuelvan a recuperar justamente aquello que tiene que ver con el mundo de la naturaleza y sus propios equilibrios, que a veces nosotros con negligencia y con irresponsabilidad no solamente extinguimos, sino que interceptamos, y ellos formarán parte no solamente de este ámbito, sino también de formación, capacitación y extensión de estas prácticas a otros parques nacionales. El trabajo también va a estar orientado a poder entender cómo estas especies, no solamente Yaguareté, que es tan emblemático, sino también los hormigueros, también el venado de la pampa, todo lo que tiene que ver con lo que estamos por perder, cómo volver a ponerlo en valor y poder trabajar, y creemos que justamente provincia, nación, TLC, la sociedad civil y tantas organizaciones que tenemos que reconocer, ¿no?, de la sociedad que se han comprometido, sientan que tiene un lugar en Iberá y también en la preservación del patrimonio nacional, que es naturaleza y cultura. El trabajo en conjunto entre el gobierno de la provincia de Corrientes y el gobierno nacional es una excelente oportunidad para los correntinos, beneficios que están a la vista. Nosotros vamos a una primer tanda y ya venimos. A nuestros hijos les va a tocar trabajar en un mundo competitivo y globalizado. Necesitamos niños sanos, bien alimentados. Por eso creamos el Plan Alimentario Corrientes, a través del cual todos los días, más de 270.000 chicos desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Y ahora nos planteamos el desafío de las salas de 3 años. Para todo esto necesitamos más docentes y mejor preparados. Por eso llevamos a los institutos de formación docente a 55 localidades. Creamos 95 tecnicaturas donde concurren 40.000 alumnos en todas las ciudades y pueblos. Nos planteamos el desafío de que cada chico tenga su computadora y que todas las escuelas estén conectadas a Internet. Y gracias al compromiso de nuestros docentes y a una inversión en salarios sin precedentes, somos una de las pocas provincias donde superamos los 180 días de clases al año. Trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional, estamos construyendo futuro. Dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra la Dirección de Parques Nacionales. Y como Vice Director de Parques Nacionales nosotros hablábamos con Emiliano Escurra, quien además estuvo viviendo durante más de un año en los esteros de Liberá. Una persona que conoce muchísimo del lugar donde va a trabajar. Y por otro lado también hablábamos con Sebastián Islogallen, quien es subsecretario de Inversiones dentro del Ministerio de Turismo de Nación. Y él nos cuenta como correntino qué trabajo están haciendo por los esteros de Liberá. Nosotros queremos conocer del trabajo que están realizando en las tierras correntinas y también el por qué. Por qué Parques Provinciales tiene que pasar a ser, en este caso, coordinados y administrados por Parques Nacionales. ¿Qué beneficios tenemos nosotros? Bueno, nosotros en Corrientes ya tenemos una larga tradición de trabajo a partir de lo que fue la donación de Pedersen en Murucuyá, de su estancia, que donó al pueblo argentino para tener allí el Parque Nacional Murucuyá, que es hasta el momento el único parque nacional que hay en la provincia de Corrientes. Luego se genera esta oportunidad de que tierras que hoy son privadas por decisión del propietario sean donadas nuevamente al pueblo argentino para crear un parque nacional. Es importante recalcar que no todos los lugares tienen la posibilidad de aspirar a la categoría de Parque Nacional. La República tiene sitios sobresalientes, esa es la herencia y la mística que tomamos de Perito Moreno, que los lugares sobresalientes, aquellos que realmente ameriten, puedan ser Parque Nacional. Eso tiene múltiples beneficios porque interviene ya el Tesoro Nacional con aportes para lo que es el manejo del área, la protección, su cuidado, su control y fiscalización, la infraestructura para potenciar el turismo, el trabajo conjunto con la provincia, con los municipios, porque ningún parque nacional se gestiona sin la provincia y sin los municipios. Es todo un equipo que se arma en función de un área en particular y, de hecho, la gente que va a visitar los parques nacionales, si bien lo mantiene al Parque La Nación, la gente duerme, come y compra sus regalos para volver a sus hogares en el municipio. O sea, la articulación municipal para nosotros es crucial y la generación de apropiación que tiene el área en los habitantes del municipio es un tema crítico para nosotros. No hay buen manejo de espaldas a el municipio y la provincia. Iberá, en particular, pasa directamente a ser lo que se llama un parque clase A, hay clase C, B y A, porque ha pasado por un proceso previo de aproximadamente 10 años de restauración ecosistémica, algo que no ha ocurrido en ningún lugar de la Argentina antes. Es la primera vez en nuestra historia que a una escala tan, tan grande y con tanta logística y con tanta intervención científica se da un proceso de restauración. Este proceso lo que ha logrado es potenciar lo que visionarios como Perico Perea Muñoz que tuvieron una participación muy activa en la creación de la Reserva Provincial Iberá en el año 83 dieran el impulso a la refaunación de Iberá trabajando incluso con marisqueros que han pasado a ser guardaparques. Ahora, en estos últimos 10 años se le puso un turbo a ese proceso con una inversión muy potente para que hoy Corrientes vuelva a tener una población de Osormiguero pueda dormir tranquila con respecto a que no se va a extinguir el Venado de las Pampas que estaba muy localizado muy acotado ahora ya hay por lo menos dos nuevos núcleos de Venado de las Pampas ha vuelto el Pecarí de Collar el Tapir y posiblemente con éxito tengamos nuevamente al Chaguareté y al Lobo Gargantilla es decir bueno, y el Guacamayo me estaba olvidando el Guacamayo y el Moitú entonces, toda esta restauración permite que tengamos hoy la posibilidad de acceder a un parque clase A que es lo que más apetito turístico genera en tierras que son privadas o sea, solamente se aplica la ley de parques nacionales siempre y cuando se proceda con un trámite de transferencia de jurisdicción parcial esto es muy importante no es plena es parcial como el caso de Burcuya que es para que parques pueda aplicar la ley en ese lugar venimos a visitarte hasta la capital federal porque sos un correntino que nos está representando y a la vez está representando al país muy bien y uno de los temas de turismo más importante es el Iberá en lo que es la agenda nosotros conocemos valoramos el Iberá pero hoy en día también se está haciendo algo más por el Iberá y tiene que ver con este plan maestro queremos que nos cuentes cuáles son los alcances que tiene el plan bueno, muchas gracias Virginia la verdad que es un gusto recibirlos acá como bien decía representa el Iberá para no solamente para Corrientes que es un hecho sumamente importante en términos de desarrollo sino para toda la política de desarrollo turístico del país el Iberá hoy por hoy significa un proyecto fundamental es un proyecto estandarte en términos de desarrollo porque plantea una visión distinta una visión en la cual el desarrollo se lo piensa desde el territorio en un proceso donde estén coordinados nación, provincia municipios sociedad civil poniendo siempre como norte el objetivo de pensar el desarrollo de los territorios el tener al turismo como un eje dinamizador y no solamente como un proyecto turístico en sí mismo y todo esto nos está permitiendo pensar este plan maestro de Iberá que justamente lo que busca es alinear todas las inversiones todos los esfuerzos todos los consensos para poder apuntar a futuro con un producto que claramente va a ser único todo aquel que haya visitado una vez Iberá o que ve las imágenes que lo ve por televisión que ve la foto queda en lo que sigue y esto pensemos lo que además de ser el Iberá un ícono a nivel nacional internacional al momento de integrarlo en todo lo que hace un corredor ecoturístico arrancando desde Iguazú pasando por lo que es la zona de las misiones jesuíticas enganchándolo con todo lo que es Iberá impenetrado alibañado a la estrella estaríamos posicionando un producto realmente muy competitivo a nivel global y que es un poco uno de los ejes de estrategia que tenemos del Ministerio de Turismo de la Nación bien los beneficios para los correntinos son muchos cuando hablamos de turismo vemos un ingreso también a corto largo prazo pero hay obras específicas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida cuando hablamos del plan totalmente pensemos que como decíamos muchas veces hablando en distintas reuniones de gabinete tanto nacional como provincial es muy bueno el darse cuenta que acá todos estamos trabajando coordinados por una vez que los municipios están en línea que se entiende que la mejora de todo el desarrollo que impacta en un proyecto como este impacta sobre todo en la calidad de vida de los correntinos que sobre todo genera oportunidades porque pensemos que el desarrollo de un proyecto turístico de esta naturaleza más que limitar oportunidades de producción o alguna otra cuestión genera nuevas oportunidades porque todo lo que son los sectores tradicionales seguirán llevando adelante sus actividades normalmente pero además se le están abriendo nuevos espectros pensemos que hay muchísima población en todas las localidades circundantes de Liberá que lamentablemente no contaban con muchas oportunidades para desarrollarse en su localidad y esto nos da oportunidad de generar raigo de generar proyectos turísticos a pequeños emprendedores a oportunidades para el que cocina oportunidades para el que hace recorridos nadie conoce mejor a Liberá que sus mismos habitantes con lo cual esa es la lógica con la cual se pretende trabajar y sin duda que ese es el objetivo general del desarrollo del turismo y el impacto que tiene el turismo como uno de los sectores más dinámicos uno de los sectores que están en todos los territorios de nuestro país y que sobre todo llega a la calidad de vida de las personas bien y en el plan también nosotros pudimos leer que contempla obras específicas en lo que tiene que ver con vialidad con energía con cloacas que por ahí en algunos casos en lo que es turismo no se lo relaciona tanto pero mucho tiene que ver para el beneficio de ambos de los pobladores y de los turistas que se acercan totalmente pensemos que algo que uno vería como una mejora en un camino como una simple o una mejora en un tramo X acá lo que estamos haciendo es pensar una inversión inteligente y eficiente en los distintos tramos de ruta que no solamente mejoren toda la gente que pase por producción por uso urbano rural etcétera por esa ruta sino que sobre todo permita la mejor accesibilidad y conectividad liberada pensemos que en este master plan se están comprometiendo inversiones por más de 1250 millones de pesos que es una suma más que significativa pero sobre todo significativa en términos de la eficiencia con la cual se está aplicando porque además de toda la inversión en infraestructura de base como bien decías recién en términos de camino electricidad agua potable gestión de residuos sobre todo se está invirtiendo también en mucha infraestructura turística que pueda posicionar a Libera como un destino internacional como decíamos recién centros de interpretación desarrollo de distintos corredores y circuitos cosas que nos permitan mostrar a Libera el mundo Muchísimas gracias a todos quienes nos atendieron en Capital Federal muchas gracias al ministro al doctor Carlos Viñolo quien gestionó que podamos llegar hasta allí y tener este contacto con notas nacionales tan importantes y tenemos un poquito más para mostrarles esta es la primera parte pero próximo domingo vamos a tener segunda y el otro tercer parte de lo que es Plan Maestro Libera con testimonios nacionales pero ahora todavía tenemos un poquito más de ciudad por ciudad quedate del otro lado a nuestros hijos les va a tocar trabajar en un mundo competitivo y globalizado necesitamos niños sanos bien alimentados por eso creamos el plan alimentario corrientes a través del cual todos los días más de 270.000 chicos desayunan almuerzan y meriendan en la escuela y ahora nos planteamos el desafío de las salas de tres años para todo esto necesitamos más docentes y mejor preparados por eso llevamos a los institutos de formación docente a 55 localidades creamos 95 tecnicaturas donde concurren 40.000 alumnos en todas las ciudades y pueblos nos planteamos el desafío de que cada chico tenga su computadora y que todas las escuelas estén conectadas a internet y gracias al compromiso de nuestros docentes y a una inversión en salarios sin precedentes somos una de las pocas provincias donde superamos los 180 días de clases al año trabajando codo a codo con el gobierno nacional estamos construyendo futuro también esta semana visitábamos casinos del hipódromo porque el día jueves reinaba la bachata como siempre y bailábamos de esta manera con cepia para el día 20 de septiembre en el salón Gran Paraná una noche especial para recibir la primavera nada más y nada menos que con gelatina así que entonces el 20 de septiembre es muy probable que estemos en el salón Gran Paraná con gelatina para escuchar su música para bailar y por supuesto el rincuero nos acompañan aquí con lo que va a ser una noche especial en la primavera con Gerardo de los Cháquez y la diosa chaqueña Fisela bueno no hablo más ustedes tienen ganas de bailar yo tengo ganas de que ustedes bailen que escuchen buena música por eso están los chicos que hacen de todo bachata ritmo latino hay que recibir los proveedores en Venexel un fuerte aplauso y los son Cepia vamos ¡Gracias! Cepia llegamos de esta manera al final de la edición de Ciudad por Ciudad muchísimas gracias como siempre por acompañarnos si querés vernos volver a vernos recomendarnos lo podés hacer a través de nuestro canal de Youtube nos agregás como Ciudad por Ciudad te suscribís y te llegan las actualizaciones semanales muchas gracias como siempre por permitirnos pasar la pantalla y estar con ustedes todos los mediodías del otro lado todos los domingos y todo este equipo con Cristian Noguera con Jessica Bogarín y Virginia Costa deseamos de que tengan una excelente semana y de que vuelvan a elegir